Hola a todos y bienvenidos a mariematorres.com Te voy a enseñar hoy como puedes agarrar un video en vivo de tu pagina, de tu perfil, de tu fanpage, de tu grupo privado o de un grupo que tu sigas y si quieres compartir ese video o lo quieres subir a youtube o quieres sacarlo de ahí para ponerlo en otro lugar te voy a enseñar como se hace. Ok, vamos a vamos a facebook, verdad? Estas viendo facebook aquí, este es mi grupo de la academia, tirate sin miedo este grupo es privado, es closed, nadie puede ver el contenido ¿Cómo saco el video? Bueno, primero voy aquí a donde están las horas ¿Verdad? Luego el video me aparece nuevamente, le doy click nuevamente y vuelve y aparece aquí le doy click al video y me va a salir un enlace ese enlace lo copias vas a otra pestaña lo pegas le das enter tenemos el video sustituye las www, el https, y hasta las w por una m y le das enter te aparece el video grande y te paras encima y le das al lado derecho del ratón, del mouse y te va a decir save as Buenas noches a todos feliz noche este video lo estoy compartiendo en mi grupo pero también lo voy a estar compartiendo en el grupo va bajando, ya bajó puedes ir entonces a tu canal de youtube vas aquí a uploads por el momento no voy a ponerlo en listo ya tienes el video aquí en la bajada las descargas y ya está el video listo subiendo a youtube de igual manera si quieres usar este video y ponerlo en otro grupo o en otro fanpage por ejemplo este contenido yo lo quiero poner también en el fanpage de mi academia vamos a la fanpage de la academia y como ya lo saqué de facebook a facebook le gusta que tu pongas los videos directamente de tu computadora no utilices youtube ya lo está subiendo y aquí puedo poner los datos del video de lo que hace habla voy a buscar los datos aquí tenemos el tema de él pueden usar palabras claves eso es cuando lo subes a un fanpage y ya el video está listo para publicarse lo pudiste subir acá lo pudiste poner en youtube vamos a ponerlo en público y aquí puedes poner palabras claves ¿verdad? ya sabes entrar esa parte y lo publicas y tienes tu video acá tienes tu video en tu fanpage está subiendo y es un video que hiciste una sola vez y ese video se puede convertir en un artículo se puede convertir en un email se puede convertir en contenido para otras páginas puedes una inversión de tiempo de un día se puede convertir en varias cosas y así puedes llegar a a terminar todas las tareas que tengas para el día en cuestión de trabajo bueno espero este tutorial les haya ayudado bueno sacar el video poderlo sacar y poder diversificar entonces ese esfuerzo nos vemos entonces en el próximo tutorial bye bye y y y y y y y y y